Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de té que soltera Tú eres una yala, bandolera Ven, quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Móvate toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby, tú te ves bien sexy, hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, más Baby, tú te ves perfecta sin necesidad de operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía, qué rica Te rambo y te muerdo Yo adentro a ti Tu tratito es perfecto Se hizo un nipelo Para estallecelo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en ese culo A veces me despelo Baby, traigo tu diabla Yo bajo, donde te voy Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Trae hasta la muerte hoy te ve La noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de te que soltera Tú eres una viala, bandolera Ven, quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pone camisa mía Baby tú te ves bien sexy hasta acaba de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú aunque haya millones, baby, ma Baby tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue la peluquería Se puso viola con la mía Qué rica Te rambo y te muerdo Yo adentro a ti Tu tratito es perfecto Se hizo un nipelo para estallecelo La más rica que nunca, cuerpo de modelo Pensando en ese culo a veces me da pelo Bebé traigo a tu diablo, yo bajo a los debo Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Rebata la muerte, ¿viste? Baby Mujer 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 Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de te que soltera Tú eres una diabla, la bandolera Me quitó la correa y le quitó la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos por culpa del alcohol Baby, tú te ves bien Baby, tú te ves perfecta si hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, ma Baby, tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue la peluquería Se puso viola con la mía Qué rica Te rambo y te muerto Yo adentro a ti Justo a ti te es perfecto Se hizo un nipelo Para estallecelo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en ese culo A veces me desvelo Bebé, traigo tu diabla Yo bajo y no te voy Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Regasta la muerte y te ves La noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La muerte completa La muerte completa toda la noche entera Ella se puso más rica de te que soltera Eres una diabla, bandolera Me quito la correa y le quité la camisa Ella se puso frica de te que soltera Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby, tú te ves bien, sé si hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, ma' Baby, tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía, qué rica Te rambo y te muerdo, yo adentro a ti Tu tatito es perfecto Se hizo un nipelo para establecerlo La más rica que nunca, cuerpo de modelo Pensando en ese culo a veces me despelo Baby, traigo tu diablo, yo bajo, yo te voy Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol La noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos perdimos por culpa del alcohol Primero nos perdimos por culpa del alcohol Si tu supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de te que soltera Tú eres una diabla, bandolera Me quito la correa y le quite la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby, tú te ves bien sexy Hasta acaba de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, ma Baby, tú te ves perfecta Si necesito operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Ua, ua, ua Se compró nueva lencería Y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía ¡Qué rica! Te rambo y te muerdo Yo adentro a ti Justo a ti te perfecto Se hizo un nipelo Para estallecelo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en ese culo A veces me desvelo Bebé, trae yo a tu diabla Yo bajo y no te voy Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Trae hasta la muerte y te ve Ua 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 Marajime Marshmallow La olea La olea La olea La olea La olea La olea Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tu supieras Si tu supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso mas rica de te que soltera Tu eres una diabla bandolera Me quitó la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Móvate toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby tu te ves bien sexy Si hasta acaba de levantar Te lo juro que tu estas mas rica que todas las demas Y ninguna como Tom que haya millones baby ma Baby tu te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Y hay otra Stadium Littleiso Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería. Se puso viola con la mija, qué rica. Te rambo y te muerdo, yo adentro a ti. Tu tatito es perfecto. Se hizo uñipelo para estallecelo. La más rica que nunca, cuerpo de modelo. Pensando en ese culo, a veces me desvelo. Bebé, traigo tu diabla, yo bajo, no te voy. Esta noche vamos a hacer esto. Salimos sin frenos cuando se esconde el sol. Dinero nos vimos, donde nos comimos. Luego nos perdimos por culpa del arte. Te rastra la muerte hoy te ve. Uh-huh. 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 Marajime Marshmallow. La olea. Uh-huh. Xu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu. Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se condena Primero nos vimos, al menos comimos Pero nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de te que soltera Eres una diabla, bandolera Me quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Movaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby, tú te ves bien, sé si hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú aunque haya millones, baby, ma Baby, tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se condena Primero nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso y habla con la mía Que rica de la mía Voy de muerto, ya entré a ti Tu trotito es perfecto Se hizo un nipelo para establecerlo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en esa cura A veces me desvelo Baby, traigo a tu diablo Yo bajo, no te voy Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se condena Primero nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Regasta la muerte, ¿oíte, bebé? Uh-huh 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 Mira, dime, Marshmallow La oleá Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se condena Primero nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se condena Primero nos vimos, al menos comimos Todos nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de té que soltera Tú eres una yala, bandolera Ven, quito la correja y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Móvate toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby, tú te ves bien, sé si hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, ma Baby, tú te ves perfecta sin necesidad de operar Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se condena Primero nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue la peluquería Se puso viola con la mía, qué rica Te rambo y te muerdo, yo adentro a ti Tu trotito es perfecto Se hizo un nipelo para estrellecelo La más rica que nunca, cuerpo de modelo Pensando en ese culo a veces me da pelo Bebé, traigo tu diablo, yo bajo a los debo Hola! Hola! Let's go! How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can't see anything I find When I look at myself I see nothing, boy I see all the flags Salimos sin frenos cuando se escondece Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del arte Regasta la muerte, ¿viste? Vamos a ver Mujer 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 Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del arte Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del arte Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de te que soltera Tú eres una diabla, bandolera Ven, quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa